Mi nombre es Milagro Arriaga y desde hace un poquito más de 25 años trabajo en lo que es mi misión de vida, ayudar a los demás. Y quiero compartir el día a día con cada uno de ustedes en este su programa Mundo de Luz. Bienvenidos a su programa Mundo de Luz, quien les habla Milagro Arriaga con mucho amor, trabajando para todos ustedes, como siempre, ¿verdad? Bueno muchachos, hoy tendremos uno de los últimos capítulos del año, porque ya el año va a terminar. Y esta vez les traigo una terapia de sanación para una persona a quien quiero mucho, que estaba muy bajito de luz, de energía, y no tenía ni fuerzas para caminar. Y ese día después de que se bajó de esa camilla, caminó de lo mejor. Bueno, van a ver eso, van a ver las lunas de la semana, a quien tengo por aquí, y por supuesto los mensajes de los ángeles y los maestros para los signos. Ya comenzamos. Ahora voy en camino a hacer una sanación a mi papá, que se ha sentido débil, no está muy bien. Y voy a poner un poquito de energía. Ahora pueden ver cómo voy colocando las manos sobre él, canalizando energía. Para esto yo hago una invocación a los ángeles, pido a los maestros de luz que me acompañen, que me ayuden a hacer esa sanación. Me conecto con la energía universal, con el universo y empiezo a canalizarla. A través de mi coronilla, la saco por las manos, unido con amor incondicional. Y voy colocando tanto adentro como afuera, limpiando su aura y abriendo todos sus chakras. Al final de la sesión, termino con otros símbolos que son para el cierre del aura, para proteger su aura y que se mantenga con la energía el mayor tiempo posible para que se recupere rápido, recupere su fuerza. Y bien, estamos en Mercurio Retrógrado todavía, así que hay que tener paciencia. Ya falta poco para que se vaya a directo. Recuerden que a Mercurio Retrógrado no hay que tenerle cuidado, lo que hay es que ser precavidos, ¿ok? El día de hoy, 26 de noviembre, la luna va transitando por el signo de cáncer. Entonces la gente está como que más enfocada en lo que es nutrir a otros, educar a otros, dar de comer a otros y a uno mismo. Entonces, ¿tienes más hambre hoy? Porque la luna está en cáncer y cáncer rige el abdomen, el estómago. Y va a estar allí pasando hasta el día de mañana 27 a las 3 y 36, ¿verdad? De la mañana, cuando comenzará a transitar por el signo de Leo. Y entonces la gente va a estar así como un poco más egocentrista, exagerada, ex de todo. Más, digamos, notoria. Se van a hacer más notoria. La señora Flor me está soplando algo, ¿qué? Más extrovertida. Más extrovertida. Sí. ¿Por qué? Porque al signo de Leo, ¿verdad? Esa es una de las características de Leo que se hace notar donde llega cualquier fiesta. Entonces la mayoría de las personas cuando la luna está así quiere que todo el mundo lo vea. Entonces, yo, 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 yo. Algo parecido a lo que le pasa a Aries, pero... Porque hay muchos Aries que soy yo, 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 yo. Con yo, Maca, yo, yo, yo. Ajá. ¿Les dolió? Sí. Guay. Ah, corrijan. Siempre se puede corregir. Entonces el jueves a las seis y ocho de la mañana, la luna pasa al signo de Capricornio, sí. Capricornio y todas las cosas, es bueno para que planifiquen mejor durante estos días, para que programen lo que deben hacer, para que lleguen a todo su, lo que quieren, donde quieren llegar, cumplan objetivos. Luego, finalmente, la luna pasa al signo de Acuario y en Acuario la comunicación, todo lo que tiene que ver con el exterior, hacer cosas, salir, viajar, programar, programar, pero cosas que tengan que ver con tecnología, todo lo que es comunicación, internet, los medios, díganlo en estos días. Vamos a ver ahora a quién tengo por aquí. Por aquí tengo una amiga que me escribe, una televidente, que me dice que tiene un problema con su pareja, que su pareja pelea demasiado por tonterías, que ella piensa de una forma, él piensa de otra. Y que muy a menudo él se ofusca por las cosas que ella dice. Y le voy a decir mi corazoncito, que los dos están aprendiendo a comunicarse, tanto él como tú. Son cada uno un espejo del otro, él es espejo de mí, mi es el espejo de él, y viceversa. Entonces, lo que te molesta tanto en él lo tienes tú, y lo que a él le molesta tanto de ti lo tiene él. ¿Qué es lo que deben hacer? Aprender a comunicarse eficientemente. En el caso de él es Aries, y ella es Virgo. Y entonces, ella tiene así como una, un, digamos, circuito directo, un cable como los de MacGyver. Se me cayó la cédula. Como los de MacGyver, directo a la punta de la lengua. Y cree que lo dijo todo, pero nada más dijo la última palabra. Entonces, él responde de una forma bastante acelerada. Él es Aries y, pues, responde así. Salta. Recuerden que Aries es el signo guerrero. Entonces, se enciende en una discusión, en una pelea rápido. ¿Qué tiene que hacer? Él tiene que dominar su Aries. Él tiene que tratar de mantener la ecuanimidad. En vez de discutir y decir todas las tonterías que dice. Ojalá que estés oyendo el programa. Tiene que callar y pensar antes de reaccionar. Ese es el trabajo. Esperar, parar ese impulso de la pelea, de la discusión, del reproche. Y tú, mi amor, tienes que pensar bien lo que vas a decir para decirlo completo y en paz. No con sarcasmo, no con otro tipo de, de, el impulso que él tiene, ¿verdad? Para pelear, lo tienes tú para decir las cosas de una forma equivocada. Los dos tienen un trabajo que hacer. Eso es lo que deben aprender. Y tal vez cuando lo aprendan y aprendan a comunicarse bien, entonces lleven la fiesta en paz más tiempo de lo que la llevan ahora. Ok, espero que les sirva esto y vamos a ver ahora los mensajes de los ángeles y los maestros. ¿Cuánto sabe usted sobre el Obamacare? Nosotros podemos asesorarle. Somos un equipo que conoce los diferentes planes y compañías de salud que existen en el mercado. Le brindamos un servicio personalizado y le creamos un plan de acuerdo a sus necesidades, lo que le permitirá ahorrar dinero y gozar de una excelente cobertura. Contáctenos a través del 954-839-7638, 954-839-7638, www.arvisalud.com y arvisalud.gmail.com Arvisalud, ¡claro que sí! Ahora veamos cuáles son los mensajes de los ángeles y los maestros para los signos. Aries, excelente semana. Todo lo que comience esta semana va a ir con muy buen pie, muy bien para las compras, ventas, todo lo que tiene que ver con la ley. Seguimos con el signo de Tauro, excelente para Tauro, muy bien con la ley también. Es un tiempo de buscar balance y de, igualmente, de comprar y vender. Seguimos con Géminis. Géminis usa tu sabiduría para saber lo que vas a decir, cómo te vas a expresar. Este es un momento en el que tienes que estudiar bien lo que hablas. Vamos con Cáncer. Vas a estar bien ocupada esta semana o bien ocupado. Así que trata de tomar baños relajantes, baños que te limpien el aura y en el que sueltes el extrax. Seguimos con Leo. Para Leo, una muy buena semana, muy productiva, excelente Leo, porque esta semana brillas como a ti te gusta. Seguimos con Virgo y Virgo tiene la sabiduría esta semana para saber manejar todas las situaciones que se le presentan, éxitos. Seguimos con Libra. Para Libra, muy buena semana. No hay obstáculo que se les oponga. Así que si hay algo que se atraviesa ahí, ustedes les dan así, pum, como que si estuvieran jugando golf. Seguimos con Escorpión. Los caminos abiertos para Escorpión. Todos sus planes, excelente. Los ángeles los acompañan toda la semana. Seguimos con Sagitario. Y Sagitario, muy lindo todo lo que hagas. Hazlo con amor. Que mientras más amor das, más amor recibes. Y ahora Capricornio. Para Capricornio, excelente semana. Venciendo, llegando donde tienen que hacerlo bien. Acuario, divinos. Los acuarianos están esperando dinero. Esta semana les entra dinero. Ábranse a la prosperidad. Pisces. Pisces. Si los veo así como buscando dentro de ustedes, esas respuestas. Búsquenlas que esta semana las consiguen. Esas respuestas para lograr lo que ustedes quieren. ¿Ok? Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Y entren al Facebook y busquen Cocreando Abundancia. Que allí tenemos cada semana, cada día diría yo, información nueva que sé que les va a gustar. Denle like a Cocreando Abundancia. Y gracias, gracias, gracias por estar aquí. Dios me los bendiga. Excelente semana. Gracias. Gracias. Gracias.